No, justamente tenía que verme cuando estaba abrazando a Sabrina. Miguel, 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 ¿por qué no ves el lado positivo? Ya sabes que Sabrina no está embarazada. Es tu oportunidad. Es tu oportunidad de empezar de cero con Mía, le dices la verdad y ya. A ver, Santos, ¿cómo puedo empezar a hacerlo? Ni siquiera me le puedo acercar, no le puedo decir nada. Pues, ¿por qué no se encierra en algún lugar? Y le dices la verdad. No hace falta. Vine a hablar contigo. Yo siento... Tú sabes lo que yo siento, Miguel, pero yo no puedo perdonarte. Bueno, pero si tú todavía me amas, ¿por qué me perdonas? Mira, yo no estaba en un momento de debilidad. Mira, por favor, escúchame, yo no sabía lo que estaba haciendo. Por favor, por... Neta, perdóname. Es que ya no me digas perdóname. Miguel, tú eras todo para mí, todo. Tú me fallaste. Pero yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto y no voy a ser perfecto nunca, pero yo te amo. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que tú sepas. No parece. Y tampoco parecía hace rato cuando abrazaste a Sabrina. Bueno, pero eso yo te lo puedo explicar. Es que ya no quiero que me expliques. Ya no quiero que me expliques, Miguel. Confiaba en ti más que nada en el mundo. Yo lo único que necesitaba era que alguien me diera verdad. Perdón. Que alguien me diera la verdad. Perdóname. Perdóname. Que no me diera mentira. Perdóname, yo estaba tratando de buscar el momento para poderte explicar. Para poderte explicar. ¿Cuándo me ibas a decir? Dime cuándo. Cuando estuviéramos lejos. Cuando no hubiera nadie que pudiera apoyarme. Ahí me ibas a decir cuando todo el colegio ya desvió de mí. ¿Cuándo, Miguel? Perdón. 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 Nuestro amor era mágico. Mágico, Miguel. Yo no quería a nadie más que a ti. No, 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 no. Perdóname. 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 Sí te perdono. Sí te perdono, Miguel. O sea... Puede que tú y yo... Ah, Miguel. Sí te perdono. Pero la magia ya se rompió. Ya no tiene caso. Mira. Espérate, espérame. ¿Te acuerdas del juramento que hicimos en la isla? ¿Te acuerdas? Por favor, dígame que te acuerdas. Eso fue un sueño. Ay, no sé. Pero yo ya desperté. No. Mira. Ay, no sé. ¿O? ¡Ay, caray! ¿Quién es? ¡Aórame! Mira, ¿puedo pasar? ¿Qué haces aquí? Es que tengo que hablar contigo ¿Qué? ¿Te vas a cambiar? No, qué lástima, ¿verdad? Te estoy acomodando nada más ¿Qué quieres? Es que tengo muy buenas noticias para la banda Y yo quería que tú fueras la primera en enterar ¿Por qué no dejas de decir tonterías, eh? ¿Por qué no dejas de inventar cosas, Sabrina? Ya basta Pero es que no sé de qué me hablas ¿Ah, no sabes de qué te hablo? Te hablo de ti y de Miguel Porque ya lo sé todo Ya me enteré de todo ¿Qué quieres? ¿Estregarme en el acarado? ¿Qué quieres? Miguel Vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco y corazón, va perdiendo la fe Poco a poco y corazón, va perdiendo la voz Sálvame, sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Y estoy hecho a tu voluntad Sálvame, sálvame de la soledad Bueno, pues por lo menos hay que reconocer que eres directa, ¿no? No, hay que reconocer que eres rápida, ¿no? Pues sí, Miguel me gusta muchísimo, hice todo para atraparlo, ¿ok? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me dices eso? Mira, mía, Miguel, si no hubiera querido estar conmigo, me hubiera rechazado ya, punto ¿Qué quieres decir con eso? Pues que te viste lenta, querida, el amor hay que cuidarlo más ¿Sabes qué? Tú jugaste sucio, Sabrina, y yo no necesito tus consejos No, no, no me toques, no me toques Oye, tú no te metas, ¿sí? Es una cosa en reillo Este llorar, estúpida Buena onda, vete Golfita ¿Sabes qué? Me voy sola ¡Árrate! ¡No me hagas así! ¡No me hagas así! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame Déjame, Selena, no quiero verte tampoco Déjame sola No, no quiero hacerlo Mira Mira Yo Itali ¿Qué pasa?